Esta semana vamos, vamos al municipio de Santo Domingo Este, vamos con Karen Ricardo, precandidata a la alcaldía del municipio. Karen. Encantadísima de ser su anfitriona, porque Santo Domingo Este es como el país, lo tiene todo. Así que bienvenido. Tiene todo y quiere a Karen. Así es, quiere a Karen. Vamos con Fabio Ureño Ortiz en una producción de Ángel Bueyo Televisión Group, domingo a la medianoche, por Color Visión, siempre lo mejor.